Con las sesiones de Project Pitch, avanza con éxito la fase de prototipado del proyecto Sistemas de Gestión de Innovación, en alianza con la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, para beneficio de 30 empresas del departamento. Durante tres días, cada representante de las empresas presentó los avances de sus proyectos junto a su equipo de mentores aportados desde la Universidad del Magdalena y de quienes los beneficiarios han recibido asesorías especializadas. Esto ha permitido, de una u otra forma, ver en un espectro más amplio hacia dónde podemos llevar nuestro negocio, nuestra empresa y cómo podemos escalar y crecer un poco más. Estás orientando tu empresa hacia su crecimiento a partir del acompañamiento que venimos recibiendo con la Universidad del Magdalena. llegar a nuevos nichos de mercado, buscando siempre las mayores utilidades y permanencia durante el tiempo de nuestras empresas. Bueno, me sentí bastante emocionada de poder compartir junto con la Cámara de Comercio en la Universidad del Magdalena los adelantos en la etapa de prototipado. El prototipo realmente consiste en aprovechar los efluentes líquidos del proceso productivo de aceite crudo de palma que son utilizados como alimento para los bovinos. El objetivo es tener al finalizar del proyecto en marzo de 2024 30 prototipos validados mínimos viables dentro de los procesos y dando cumplimiento al plan de trabajo proyectado. Los resultados obtenidos del desarrollo e implementación de los prototipos, así como del funcionamiento del sistema de gestión de innovación, serán presentados en marzo de 2024 como un proyecto alineado a los compromisos institucionales con la innovación y el emprendimiento. Aún más incluyente e innovadora.